Me va a hacer un poco de deporte y un televisor que va a dar una parte de la chica. ¿Y aquí le da? El señor de Dios, el señor de Dios, el señor de Dios, el señor de Dios. Pero sobre todo los niños son bien, bien cariñosos, bien bonitos. Las maquitas también no hay más. Las maquitas son los de la calle, y en mi casa se han ido con ellos. Las maquitas son los de la calle, y en mi casa se han ido con ellos.